Tapa de revista Mi modelo top Encuentro tu cara cada vez que prendo el televisor Siempre dando vueltas a mi alrededor Quisiera encontrarte, mirarme en tus ojos y decirte quién soy Bella, bella, bella Por dentro y por fuera Una piel sin alas, no te importa nada Un demonio bella Como no te duele Ser así tan bella Tan alucinante Pero tan lejana como una estrella Solo hay fotos tuyas En mi habitación Siempre estás sonriendo Parece cerrarte De mi corazón Me olvidé de todo Me sufra con vos Repito tu nombre Debo estar muy locos Mi gran obsesión Un demonio bella Bella, bella, bella Tan alucinante Tan alucinante Pero tan lejana como una estrella Bella, bella, bella Bella, bella Bella, bella Bella, bella Por dentro y por fuera Un ángel sin alas, no te importa nada Un demonio bella ¿Cómo no te duele ser así tan bella, tan alucinante, pero tan lejana como una estrella? ¿Cómo no te duele ser así tan bella?